Música Bienvenidos apreciados estudiantes y maestros de las diferentes instituciones educativas del departamento a una clase más de Vamos para la Universidad, el curso de Matemáticas, Álgebra y Trigonometría. En las clases pasadas hemos estado hablando de polinomios, en concreto en la clase anterior hablamos de polinomios de grado superior, es decir de polinomios que tienen grado 3 y hablamos de algunas propiedades que ellos tienen y algunos teoremas o afirmaciones sobre polinomios de grado superior. En la clase de hoy seguiremos hablando de afirmaciones o teoremas que son válidos para polinomios de grado superior y trataremos de entender el concepto y de aplicarlo en algunos ejercicios. Comencemos entonces. En la clase anterior, a manera de repaso, en la clase anterior habíamos hablado del algoritmo de la división. Si yo tengo el polinomio PDX y lo divido por un polinomio que tiene la forma digamos X menos gamma, donde gamma es una constante, obtenemos un polinomio que se llama polinomio cociente y obtenemos un residuo. Eso es lo que nos dice el algoritmo de la división, es similar a lo que tenemos con los enteros. Si tenemos el entero 7 y lo dividimos por el entero 3, nos da el cociente 2 y el residuo 1. De hecho, esta división puede escribirse de esta forma. 7 es igual a 2, que es el cociente, por 3, que es el divisor, pongámoslo en otro orden, es igual a 3 por 2 más 1, donde 3 es el divisor, 2 es el cociente y 1 es el residuo. De forma análoga o similar, podría escribirse esta división de acá en términos de polinomios. El polinomio PDX es igual al producto de X menos gamma, que como ven es un polinomio de grado 1 con gamma constante, por QDX más R. Eso es lo que nos dice el algoritmo de la división en los polinomios cuando dividimos por polinomios que tienen la forma X menos gamma. Quiere decir que para todo polinomio PDX y para todo real gamma, PDX puede escribirse como el producto de un polinomio cociente por ese X menos gamma más un residuo. Y podemos asegurar que tanto QDX como R son constantes. Eso lo aprendimos en la clase anterior. De hecho, aprendimos cómo hacer divisiones de polinomios cuando el divisor tiene la forma X menos gamma utilizando una herramienta que se llama división sintética, la cual emplearemos en la clase de hoy. Hablaremos de la división sintética. O más bien, emplearemos la división sintética de la cual hablamos en la clase anterior. También hablamos del teorema del residuo. Si tenemos una división de esta forma, el teorema del residuo me dice que se puede calcular el residuo de esa división tan solo calculando el polinomio en gamma. El polinomio evaluado en gamma, cambiando toda ocurrencia de X por gamma, me da el polinomio, el residuo, perdón, me da el residuo. Lo habíamos visto en la clase anterior y lo llamábamos el teorema del residuo. Si el residuo es cero, quiere decir que X menos gamma es factor. Lo que nos dice el teorema del factor es lo siguiente. Que si X menos gamma es un factor del polinomio, entonces gamma es un cero del mismo. Y viceversa. Si gamma es un cero del polinomio, entonces X menos gamma es un factor del polinomio. Muy bien. También habíamos... Eso es el teorema del factor que lo habíamos visto en la clase anterior. Los animo a que visiten la clase pasada para esto, para que lo recuerden. También habíamos hablado de un teorema de la factorización de los polinomios reales. Si PDX es un polinomio en los reales, este PDX es un polinomio, habíamos dicho que PDX puede factorizarse como lineales, posiblemente repetidas o no, eso en términos de su multiplicidad, y cuadráticas que no se dejan seguir factorizando, es decir, cuadráticas irreductibles en R, en los reales. Cuadráticas. Irreductibles o irreducibles. Que ya no se dejan seguir factorizando en el sistema que estamos considerando, en este caso, los reales. Muy bien. ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy? Ya vimos en la pasada división sintética, teorema del residuo, teorema del factor. Hoy vamos a aprender lo siguiente. En la clase de hoy vamos a continuar con lo que habíamos visto en la clase pasada de polinomios de grado superior, y hablaremos de la regla de los signos de Descartes, del teorema de los ceros racionales, y además hablaremos de otro teorema que se llama teorema del aislamiento de ceros. Todo este conjunto de herramientas que estamos dando son tan solo para aprender a factorizar, o tener herramientas para factorizar polinomios de grado superior. A lo mejor no podemos aplicar de forma fácil casos de factorización convencionales. Entonces tendríamos que ayudarnos de estas herramientas para factorizar estos polinomios de grado superior. Empecemos entonces con el tema que corresponde para hoy. Hablemos primero de la regla de los signos de Descartes. Esta regla nos va a ayudar a identificar el número posible de raíces reales de cierto polinomio sin necesidad de resolverlo. Es decir, me dan un polinomio con coeficientes reales, y tan solo aplicando esta regla vamos a determinar cuántas posibles raíces reales, positivas y negativas, tiene el polinomio. Empecemos entonces enunciando propiamente lo que nos dice la regla del signo de Descartes. Tenemos un polinomio, llamemos a ese polinomio PDX, es un polinomio real en X. Es un polinomio real, pues sus coeficientes, supongámoslo, son reales. La regla nos dice lo siguiente. El número de raíces reales positivas depende de las variaciones de signo. Ya les digo que son variaciones de signo en PDX. El número de variaciones de signo nos va a decir cuál es el número de raíces reales positivas. Va a ser ese número o se empieza a restar de ese número 2 y ahí nos saldrán otras opciones. Vamos a ver en un ejemplo ahorita, vamos a restar hasta obtener otras posibilidades para las raíces reales positivas del polinomio, siempre restando de a 2. Porque nos dice que el número de raíces reales positivas es igual al número de variaciones de signo del polinomio o es menor que ese valor un número entero par de veces. Ya lo veremos luego. Para las raíces reales negativas del polinomio PDX vamos a hacer ese mismo análisis pero no directamente sobre PDX sino sobre PD-X. Evaluaremos las diferentes variaciones de signo que aparecen en PD-X y el número de raíces reales negativas será igual a ese número de variaciones o será menor que este en un número entero par de veces. Entendemos por variación de signo cuando hay un cambio entre dos términos consecutivos de polinomio en su signo. Miremos esto con varios ejemplos. Vamos a utilizar la regla de los signos de Descartes que enunciamos ligeramente de la diapositiva anterior. Vamos a utilizarla para determinar cuál es el número posible de ceros reales que tiene este polinomio. Lo primero que tenemos que verificar es que el polinomio sea un polinomio en los reales efectivamente todos los coeficientes son números reales. Muy bien. La regla de los signos de Descartes me dice que este polinomio tendrá tantas raíces reales como variaciones de signos reales positivas. Entonces vamos a hablar primero de las raíces o ceros reales positivos de ese polinomio PDX. Contemos cuántas variaciones de signo hay. El polinomio se encuentra ordenado en forma de creciente por grado y omitimos aquellos términos que tengan coeficiente cero. Como ustedes ven el polinomio es un polinomio de grado 6 y estamos omitiendo el término que tiene X al cuadrado pues tiene coeficiente cero. Muy bien. Ahora contemos cuántas variaciones de signo hay para determinar el posible número de ceros reales positivos. Empiezan más. No ha habido ninguna variación. No ha habido ninguna variación. Aquí cambiamos de signo. Y el signo permanece. Solo hubo una variación de signo. Fíjense. Es bueno pensar esto como si fuese un switch. El switch está arriba y solo he movido el switch una vez. Lo dejé abajo. Tenemos entonces una variación de signo en PDX. Como tengo una variación de signo en PDX eso indica entonces que tengo un cero real positivo en el polinomio. Supongamos que no hubiera sido ese el caso. Que hubiese tres variaciones de signo en ese polinomio. Ese quiere decir que tendría tres cero reales positivos o un cero real positivo. Siempre restamos de a dos hasta llegar a uno o a cero. Entonces ya podemos asegurar incluso sin conocer cuál es la raíz o cero propiamente de este polinomio. No sabemos cuál es pero sabemos que tiene un cero real positivo. Ahora cuando vamos a analizar los posibles ceros reales negativos de ese polinomio lo que tenemos que hacer es evaluar las variaciones de signo pero no en PDX sino en P de menos X. P de menos X es el mismo polinomio P de X pero sustituimos toda ocurrencia de X por menos X así 3 por menos X a la 6 más 4 por menos X a la 5 más 3 por menos X a la 3 perdón menos X a la 3 menos menos X menos 3 fíjense que lo único que hice fue sustituir toda ocurrencia de X por menos X en el polinomio PDX ahora acá lo que tenemos es menos X elevado a la potencia 6 menos X elevado a la potencia 6 dado que 6 es un número par da el mismo X a la 6 es decir aquí nos da 3 X a la 6 dado que menos X está elevado a una potencia par pero cuando está elevado a una potencia impar como en este caso lo que tenemos es que menos X elevado a una potencia impar como 5 nos da menos X a la 5 si se cambia el signo eso es lo que va a pasar acá vamos a cambiar este signo más por un signo menos y me queda acá menos 4 X a la 5 esto que acabo de decir es fácil de demostrar a partir de las propiedades de las potencias los invito a que lo hagan bueno por aquí tenemos menos X elevado a la tercera potencia es decir que aquí lo que tengo es menos X a la 3 como 3 es un número impar esto es lo mismo que tener menos 3 perdón menos X a la 3 menos X a la 3 es decir que el efecto es que este menos sale de acá y cambia el signo de acá y me queda menos 3 X a la 3 aquí es fácil menos por menos da más menos 3 este es el polinomio P de menos X vamos a verificar entonces cuantas variaciones o cambios de signo cuantos movimientos de switche vamos a tener acá en este polinomio y eso nos indicará cuantas raíces reales negativas tiene este polinomio P de X miremos en P de menos X cuantas variaciones de signo hay empezamos con el switche arriba lo muevo una vez una variación de signo no lo muevo lo muevo otra vez hacia arriba dos variaciones de signo lo bajo tengo 3 variaciones de signo es decir he tenido que mover el switche 3 veces empezó aquí arriba lo bajo lo dejo abajo es decir no lo muevo lo subo aquí otra variación lo bajo aquí otra variación 3 cambios de signo 3 variaciones de signo como tengo 3 variaciones de signo en P de menos X puedo concluir entonces que tengo 3 ceros reales negativos en el polinomio pero recuerden que debo restar de a 2 hasta llegar a 0 o a 1 entonces quiere decir que tengo 3 ceros reales negativos o posiblemente un 0 real negativo estoy seguro entonces de que este polinomio P de X debe tener un 0 real positivo eso fijo cae en ese polinomio un 0 real positivo aunque el desconozca quien es y mínimo un 0 real negativo si aparecen dos ceros reales negativos fijo tiene que aparecer el tercero es decir este polinomio fijo tiene un 0 real positivo y un 0 real negativo y puedo afirmar eso incluso sin haber hecho una factorización del polinomio o haber evaluado sus raíces por algún otro método muy bien utilicemos nuevamente la regla de signos de Descartes acá para determinar el número posible de ceros reales positivos y negativos en ese polinomio verifiquemos es un polinomio que tiene coeficientes reales efectivamente como todos los polinomios que hemos trabajado hasta acá hasta ahora necesito evaluar cuantos posibles ceros reales positivos y negativos tiene el polinomio utilizando la regla de los signos de Descartes observamos que el polinomio se encuentra ordenado en forma decreciente por grado cada uno de sus términos homonomios excluyó aquellos términos que tienen coeficiente cero en este caso ninguno tiene coeficiente cero no excluyó a ninguno vamos a hablar entonces de los posibles ceros reales positivos de ese polinomio a Q de X y recordemos que depende de las variaciones de signo en ese polinomio entonces en este polinomio empezamos con más menos cambia el signo aquí un cambio de signo o variación de signo dos variaciones de signo porque vuelvo a cambiar tres variaciones de signo quiere decir entonces que como en ese polinomio tengo tres variaciones de signo eso implica que tengo tres ceros reales positivos en ese polinomio o bien restemos de a dos hasta que lleguemos a uno cero en este caso llegamos a uno o bien tengo un cero real positivo supongamos otro polinomio de un grado más grande si tuviésemos siete variaciones de signo por ejemplo eso implicaría que podemos tener siete raíces reales positivas restemos dos o cinco o tres o uno siempre vamos restando de dos hasta que lleguemos a uno o cero supongamos que no hubiera sido ese el caso que tuviese cuatro variaciones de signo eso implica que tengo cuatro o dos o cero raíces reales positivas muy bien en nuestro caso nos dieron tres variaciones de signo por lo tanto tengo o tres o un cero real positivo en ese polinomio q de x para analizar los posibles ceros reales negativos de ese polinomio tengo que analizar primero como luce q de menos x como queda q de menos x q de menos x es el mismo q de x donde sustituimos toda ocurrencia de x por menos x y queda así 2 por menos x elevado a la tercera potencia menos menos x elevado a la segunda potencia más 4 por menos x menos 7 es el mismo polinomio q de x tan solo sustituí x por menos x y recordemos que como menos x en este caso está elevado a una potencia impar queda menos x a la 3 es decir queda así queda menos 2 ese menos salió de ese paréntesis por x a la 3 dado que el menos x está elevado a una potencia impar menos menos x elevado al cuadrado queda x al cuadrado pues la potencia es par más 4 por menos x me da menos 4x menos 7 contemos cuantas variaciones de signo tiene este polinomio el switch está bajo está en menos y no lo muevo hay 0 variaciones de signo porque no se mueve no hay ningún cambio de signo quiere decir que como tengo 0 variaciones de signo no se movió el switch para nada entonces tengo 0 0 reales negativos que puedo asegurar entonces de los 0 reales de este polinomio que tenemos al menos un 0 real positivo o 1 o 3 y que no tiene ningún 0 real negativo sabemos entonces como aplicar la regla de los signos de Descartes para indicar cuantas posibles raíces reales positivas y posibles raíces reales negativas tiene un polinomio hablemos ahora de otro teorema o afirmación que se llama el teorema del aislamiento de ceros que también si es el caso puede sernos útil para factorizar o encontrar los ceros de polinomios de grado superior donde no siempre es válido aplicar o no siempre se puede obtener una factorización de una forma relativamente simple como ya lo habíamos hecho utilizando casos de factorización entonces todas estas herramientas insisto que estamos aprendiendo nos sirven como herramientas claro para factorizar polinomios de grado superior veamos que nos dice el teorema del aislamiento de ceros digamos que tengo un polinomio pdx y ese polinomio tiene coeficientes reales como todos los polinomios que hemos trabajado hasta hoy si pda y pdb es decir el polinomio evaluado en un real constante a y el polinomio evaluado en una real constante b son de signo opuesto es decir pda y pdb nos dan signos opuestos entonces podemos asegurar que existe por lo menos un cero entre a y b trataré de ilustrar gráficamente lo que nos quiere indicar esta afirmación proposición o teorema supongamos que vamos a graficar un polinomio y digamos que la gráfica del polinomio es esta esta es la gráfica que le corresponde al polinomio este es el eje x y este es el polinomio evaluado el polinomio en x este es un polinomio en x efectivamente lo que nos dice el teorema del aislamiento de ceros es lo siguiente vamos a tomar dos valores en x constantes digamos voy a tomar un valorcito a y un valor digamos por acá b dado que aquí tenemos a el polinomio evaluado en a nos da esta altura este puntico que nos queda acá es el polinomio evaluado en a ese punto tiene coordenadas a, pda ese es el polinomio evaluado en a cuando evalúas el polinomio en b en la gráfica de la función te queda el puntico acá la altura entonces aquí es el polinomio evaluado en b como ustedes ven pda es negativo y pdb es positivo es decir uno de ellos o más bien entre ellos tienen signo distinto pda y pdb tienen signo distinto cuando el polinomio evaluado en a y el polinomio evaluado en b tienen signos distintos podemos decir que entre a y b puedo asegurar que en este intervalo entre a y b hay por lo menos un cero real de ese polinomio es decir en este intervalo que estamos observando acá entre a y b hay por lo menos un cero real del polinomio efectivamente eso es así en ese intervalo tengo un cero real acá acá y acá decimos entonces que cuando hay cambio de signo de pda a pdb en este caso pda dio negativo y pdb dio positivo como tienen signos opuestos hay por lo menos un cero o raíz entre a y b observemos este otro caso sobre esta misma gráfica disculpen dice un daño disculpen supongamos supongamos este otro caso supongamos que este es a y que este es b aquí tenemos el polinomio evaluado en a nos da esta altura de acá aquí tenemos el polinomio evaluado en a y aquí tenemos el polinomio evaluado en b el teorema el teorema del aislamiento de ceros me dice que si hay cambio de signo de pda pdb es porque hay al menos una raíz o cero entre a y b pero que pasa cuando pda y pdb tienen el mismo signo este es el caso que tenemos aquí el polinomio evaluado en a me da un valor positivo el polinomio evaluado en b me da un valor positivo los dos me llegaron con el mismo signo y como ustedes pueden constatar entre a y b hay varias raíces lo que nos dice esta afirmación es que si el signo de pda es igual al signo del pdb yo no sé no estoy seguro si entre a y b hay o no hay ceros reales en este caso en este ejemplo concreto que les estoy poniendo si hay ceros reales entre a y b pero supongan que b no se encuentra aquí donde lo pusimos ahorita supongamos que b disculpenme aquí se me ahorró la gráfica del polinomio supongamos que b no lo estoy evaluando ahí supongamos que a b lo voy a evaluar por aquí en el caso anterior observamos que entre a y b si habían ceros pero es posible que entre a y b no hayan ceros como por ejemplo acá el polinomio evaluado en b me da por acá y como ustedes pueden observar el polinomio evaluado en a y el polinomio evaluado en b tienen el mismo signo en este caso positivo los dos noten que entre a y b no hay ningún cero real lo que nos dice este teorema es que si pda y pdb tienen signo distinto si hay un cero pero como en este caso si pda y pdb tienen el mismo signo no sabemos si hay ceros reales entre a y b no sabemos si los hay en el ejemplo anterior observamos que si los había pero en este caso vemos que no los hay lo que si es seguro es que si pda y pdb tienen signo contrario entre a y b hay por lo menos un cero real como en el primer ejemplo que pusimos veamos entonces con este ejercicio de aplicación si comprendimos el teorema del aislamiento de ceros demostremos que existe al menos un cero real de este polinomio que es un polinomio de grado 3 x a la 3 menos 3x al cuadrado menos 3x más 9 vamos a probar que hay un cero entre el menos 2 y el menos 1 para saber si hay un cero real entre el menos 2 y menos 1 tengo que evaluar p de menos 2 por un lado y p de menos 1 si p de menos 2 y p de menos 1 tienen signo contrario puedo asegurar que hay por lo menos un cero entre el menos 2 y el menos 1 evaluamos entonces p de menos 2 y p de menos 1 vamos a evaluarlos por aquí p de menos 2 es cambio de toda ocurrencia de x por menos 2 y me queda así menos 2 elevado a la tercera potencia menos 3 por menos 2 elevado a la segunda potencia menos 3 por menos 2 más 9 y eso nos da lo siguiente menos 2 a la 3 da menos 8 aquí me da menos 3 por menos 2 al cuadrado menos 2 por menos 2 nos da 4 es decir menos 12 aquí me queda menos por menos más 3 por 2 6 más 9 evaluemos cuánto nos da eso menos 8 menos 12 da menos 20 6 más 9 da 15 acabo de sumar los dos negativos 15 perdón acabo de sumar los dos negativos y me dio menos 20 acabo de sumar los dos positivos y me dio 15 esa suma me da menos 5 el polinomio evaluado en menos 2 me da el número negativo menos 5 evaluemos ahora el polinomio en menos 1 si el polinomio evaluado en menos 1 me da un número negativo entonces no sé si hay ceros entre menos 2 y menos 1 ceros reales pero si evaluando el polinomio en menos 1 me da el signo distinto me da positivo quiere decir que entre menos 2 y menos 1 hay un cero real verifiquemos esto aquí tenemos menos 1 elevado a la tercera potencia menos 3 por menos 1 elevado a la segunda potencia menos 3 por menos 1 más 9 menos 1 a la 3 da menos 1 menos 3 por 1 porque menos 1 al cuadrado da 1 eso da menos 3 menos por menos más 3 por 1 3 más 9 si sumamos los negativos menos 1 y menos 3 me da el número negativo menos 4 y si sumamos los positivos 9 más 3 12 menos 4 más 12 da 8 positivo fíjense que hay cambio de signo este es negativo este es positivo como p de menos 2 es negativo y p de menos 1 es positivo los dos tienen signo contrario quiere decir que entre menos 2 y menos 1 estoy seguro que hay un cero allí incluso podemos verificarlo fácilmente podemos ver cuál es ese cero fácilmente a partir de una factorización de este polinomio en este caso este polinomio puede factorizarse fácilmente con el caso de factorización factor común por agrupación de términos y vamos a ver que es cierto que entre menos 2 y menos 1 hay un cero real si factorizamos ese polinomio agrupando estos dos términos nos queda así x3 menos 3x al cuadrado agrupemos los otros dos me queda 3x menos 9 miren menos 1 por 3x da menos 3x menos 1 por menos 9 da 9 positivo entonces lo que tenemos es esto de acá sacamos factor común x al cuadrado del primer término de ese grupo queda x y del segundo queda menos 3 x al cuadrado por x da x al cubo x al cuadrado por menos 3 menos 3x al cuadrado del segundo tomamos factor común 3 aquí me queda x menos 3 devuélvanse un poquito menos 3 por x da menos 3x menos 3 por menos 3 da 9 positivo la idea del factor común por agrupación era que pudiésemos aplicar nuevamente otro caso de factorización en este caso factor común nuevamente entonces aquí me queda x menos 3 del primer término me queda x al cuadrado y del segundo menos 3 aquí es fácil de ver que x al cuadrado menos 3 puede escribirse de esta forma como x al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado claro raíz de 3 al cuadrado da 3 siguiendo las propiedades de las potencias y raíces que vimos en clases anteriores es decir que acá aparece el caso de factorización conocido como diferencia de cuadrados y me queda así x menos 3 por x más raíz de 3 x menos raíz de 3 aquí lo que tengo es el caso de factorización de diferencia de cuadrados que aplicamos en esta diferencia de cuadrados de acá es decir si ustedes se devuelven aplican este producto notable les queda x al cuadrado menos raíz de 3 que es lo mismo que x al cuadrado menos 3 perdón x al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado ¿si? muy bien ¿qué observamos? que tengo los siguientes ceros del polinomio siguiendo el teorema del factor si x menos 3 es un factor 3 es un 0 si x más raíz de 3 es factor menos raíz de 3 es un 0 y si x menos raíz de 3 es factor tenemos que raíz de 3 es un 0 muy bien efectivamente tenemos un 0 entre menos 2 y menos 1 para eso hice esta factorización para demostrarles a ustedes que entre menos 2 y menos 1 en este polinomio si hay un 0 ese 0 que se encuentra entre menos 2 y menos 1 es menos raíz de 3 menos raíz de 3 da aproximadamente menos 1.7 y menos 1.7 se encuentra entre menos 2 y menos 1 la gráfica más o menos de este de este polinomio sería como así este número de acá es digamos menos raíz de 3 este es raíz de 3 y el otro 0 que tengo por acá es 3 entonces la gráfica del polinomio es más o menos así ¿sí? este es menos raíz de 3 este es raíz de 3 y este número de acá es 3 digamos muy bien como ustedes pueden observar evaluamos ahorita el polinomio en 2 en menos 2 perdón y si evaluamos el polinomio en menos 2 nos da un número negativo evaluamos el polinomio en menos 1 menos 1 está digamos por acá y me da un número positivo aquí me dio un número negativo perdón y aquí me dio un número positivo como ustedes ven hay un cambio de signo entre p de menos 2 y p de menos 1 tienen signos distintos quiere decir que entre menos 2 y menos 1 hay una raíz y esa raíz es menos raíz de 3 señor no alcanzo a leer apartemos la favorita listo muchachos este es más o menos un esbozo que hice gráficamente de la gráfica de la función me preguntan cómo sé dónde sube y dónde baja la gráfica ahorita les doy algunos tipsitos pues como para indicarles para indicarles esto pero lo responderé luego vamos entonces a aplicar el mismo teorema del aislamiento de ceros acá en este polinomio este polinomio se llama Q de X es un polinomio de grado 3 y nos dicen que verifiquemos si entre el 0 y el 2 hay un 0 real para eso aplicamos el teorema del aislamiento de ceros es decir tenemos que evaluar el polinomio en 0 y el polinomio en 2 si evaluamos el polinomio en 0 nos da esto 2 por 0 a la 3 menos 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 7 como ustedes ven da 0 menos 0 más 0 menos 7 esto da el número menos 7 evaluamos el polinomio en 2 esto me da 2 por 2 a la 3 menos 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 7 esto da 2 por 2 a la 3 es decir 2 por 8 da 16 menos 2 al cuadrado que da 4 más 8 menos 7 aquí 16 menos 4 me da 12 y 8 menos 7 da 1 12 más 1 da 13 fíjense que p de 0 es negativo y p de 2 es positivo tienen signos distintos por lo tanto puedo estar seguro que hay un 0 entre el número 0 y el número 2 desconozco cuál es tal 0 de hecho factorizar este polinomio es un poquito complicado encontrar sus ceros pues es un poquito complicado con casos de factorización comunes pero ese 0 pues para que ustedes tengan esa información ese 0 ese valor de x que hace 0 el polinomio es aproximadamente 1.12178 cuando x es aproximadamente igual a ese valor el polinomio se hace 0 y como ustedes ven ese número se encuentra entre el 0 y el 2 en este caso no es posible factorizar de forma fácil este polinomio siguiendo casos de factorización clásicos como el que aplicamos ahorita pero yo puedo estar seguro incluso sin saber que es este valor esto se los adelanto yo a ustedes pues pero incluso sin saber que es este valor puedo estar seguro que entre el 0 y el 2 hay por lo menos un 0 real y eso me lo asegura el teorema del aislamiento de ceros como hay cambio de signo entre p de 0 y p de 2 quiere decir que entre 0 y 2 hay por lo menos un 0 real la gráfica de la función es más o menos esta polinomio la gráfica del polinomio es más o menos así y lo que acabamos de hacer es evaluamos el polinomio en 0 y me dio menos 7 es decir acá me dio este número menos 7 y evaluamos el polinomio en 2 digamos que este es 2 y me dio 13 es decir acá el valorcito que tengo es 13 como hay un cambio de signo entre p de 0 y p de 2 puedo asegurar que entre el 0 y el 2 hay por lo menos un 0 real en este caso el 0 real es aproximadamente este valor el teorema del aislamiento de ceros no me dice cuál es el 0 tan sólo me dice que hay por lo menos un 0 entre estos valores muy bien muy bien muy bien muchachos a partir de este momento entonces vamos a tomarnos un descanso en el cual vamos a recoger algunas de sus de sus preguntas un descanso de 10 minutos aproximadamente también si ustedes tienen alguna inquietud pueden comunicarse a sus profesores que ellos nos lo hacen nos lo hacen llegar recuerden que continuamos con otros 40 minutos aproximadamente de clase y presentamos un quiz al finalizar esa sesión nos vemos entonces dentro de 10 minutos bienvenidos vamos a empezar entonces esta sesión resolviendo algunas preguntas que nos han llegado por el chat la primera es de la institución Santa Rita de Andes pregunta Felipe ¿cómo se sabe dónde sube y dónde baja la gráfica? él hizo esa pregunta en concreto a partir de esta gráfica que estamos observando acá del ejercicio en donde nos pedían que demostráramos que teníamos al menos un 0 real entre menos 2 y menos 1 lo que yo puedo asegurar es lo siguiente desconozco al principio cuál es la forma de la gráfica lo desconozco pero tengo mucha información por ejemplo ya sé que estos son los ceros porque habíamos hecho una factorización y nos habíamos dado cuenta cuáles eran los ceros los ceros son 3 menos raíz de 3 y raíz de 3 digamos que más o menos están puestos aquí en la recta numérica menos raíz de 3 raíz de 3 y 3 es más habíamos evaluado p de menos 2 y nos dio negativo entonces cuando teníamos acá el menos 2 nos dio un valor negativo y cuando evaluamos p de menos 1 nos dio un valor positivo este es menos 1 y nos dio un valor positivo cuando evaluamos p de menos 2 nos dio menos 5 y cuando hablé p de menos 1 me dio 8 por aquí como yo ya sé que el polinomio tiene grado 3 ese polinomio de grado 3 tiene al menos 3 raíces reales y de hecho las tiene ¿cierto? tiene a lo sumo 3 raíces reales ¿cierto? es lo que quería decir en este caso tiene las 3 y las 3 raíces son menos raíz de 3 raíz de 3 y 3 quiere decir que como tiene que pasar por un punto que se encuentra entre menos 2 y menos 1 y ese punto es menos raíz de 3 pasa por un único punto en este caso porque ya tengo las otras dos raíces entonces fíjense que aquí sube tiene que pasar de este valor negativo a este valor positivo tiene que subir ¿cierto? luego si ustedes lo desean pueden dar algunos puntos digamos por acá o por acá por acá y por acá y si dan un punto por acá le sigue dando positivo ¿cierto? aquí va a cruzar el eje x por acá les va a dar un número que es negativo y por acá vuelve a subir entonces aquí dice la gráfica ayudándome de ciertos puntos por ejemplo cuando había evaluado p de menos 2 y p de menos 1 había observado un cambio de signo pero si tú evaluas por ejemplo p de 0 que da 9 y evaluas por acá p de un número que se encuentra entre raíz de 3 raíz de 3 y 3 digamos el 2 te da un número negativo entonces eso te va dando pistas de donde sube y donde baja la gráfica de la función esas son algunas herramientas por ejemplo ya tenemos interceptos con el eje x intercepto con el eje y es cuestión de que pongas x igual a 0 y te da 9 positivo por acá te da 9 ¿cierto? con todas esas pistas y con otros punticos demás que vayas poniendo y vayas evaluando te vas te va saliendo más o menos cuál es la forma de la función más adelante en otros cursos por ejemplo en cálculo ustedes podrían utilizar algunas herramientas del cálculo para determinar efectivamente donde crece y donde decrece pero en este caso con las herramientas que tenemos nos ayudamos de puntos vamos dando ciertos puntos y vamos observando donde crece y donde decrece y este teorema del aislamiento de ceros nos dio mucha información para resolver este problema también nos preguntan de la institución educativa F. Gómez cómo se saca esta raíz de este otro ejercicio muy bien yo en el ejercicio no tenía necesidad de haberles indicado cuál era este valor tan solo me bastaba con saber que el polinomio evaluado en 0 me daba un número negativo el polinomio evaluado en 2 me da un número positivo para determinar que entre 0 y 2 hay por lo menos una raíz ahora ¿cómo se obtuvo esa raíz? yo no la obtuve utilizando técnicas clásicas de factorización utilicé métodos de aproximación que en matemáticas se llaman métodos numéricos que me ayudan a aproximar esa raíz se salen pues fuera del foco que tenemos planeado para este curso pero esta raíz yo la aproximé utilizando iterativamente este teorema del aislamiento de ceros de esta forma yo ya sé que entre el 0 y el 2 hay una raíz pero no sé cuál es entonces entre el 0 y el 2 voy a partir la mitad 0 más 2 2 dividido 2 1 ah bueno vamos a probar en este puntico de acá en el punto 1 a ver cuánto me da y entonces empiezo a aplicar este teorema de ceros iterativamente iterativamente hasta que llegue un valor que a mí me satisface bueno en fin eso es una técnica de aproximación que se llama método de la bisección que no es el foco pues de de este curso pero hay polinomios sobre todo polinomios de grado 5 en adelante en donde encontrar sus raíces no se puede obtener de forma analítica es decir con casos de factorización lo que me toca hacer es aproximar las raíces y esa aproximación de las raíces puede hacerse a partir de este teorema de aislamiento de ceros o con otras técnicas más elaboradas en respuesta a lo que nos preguntan de la institución ¿cómo lo obtuve? utilizando algunas herramientas que están pues fuera del curso lo que es importante es notar que entre el 0 y el 2 hay una raíz porque hay un cambio de signo y yo aproximé esta raíz fuera de con otras herramientas y me dio 1.12178 aproximadamente muy bien continuando entonces con lo que habíamos dejado hablemos de otro teorema o herramienta útil en la factorización de polinomios de grado superior esta me asegura lo siguiente vamos a suponer que tengo un polinomio donde todos los coeficientes son enteros este es un polinomio a su 1 por x a la n a su n menos 1 por x a la n menos 1 y así hasta que llego al término independiente que es a sub 0 para aplicar este teorema deben satisfacerse estas condiciones primera condición todos los coeficientes deben ser números enteros supongamos que todos estos coeficientes son enteros e incluso es importante suponer que a sub 0 es distinto de 0 supongamos también que el grado del polinomio es mayor o igual que 1 es decir el polinomio es distinto de una constante ahora quiero verificar si ese polinomio tiene ceros racionales este teorema sirve nada más para verificar si existen ceros racionales me dice este teorema que todos los ceros racionales que hay en este polinomio van a estar dentro de una lista si es que ese polinomio tiene ceros racionales si ese polinomio tiene ceros racionales deben estar dentro de esta lista ¿cómo se obtiene esa lista? ya vemos al conjunto S el conjunto que tendrá esa lista de elementos que son números racionales que son posibles raíces de ese polinomio las raíces de ese polinomio van a depender las raíces racionales insisto van a depender de A sub 0 que es el término independiente de ese polinomio es distinto de 0 y de A sub n el término el coeficiente del término que carga el grado del polinomio si ese polinomio tiene ceros racionales son de la forma P P es un divisor de A sub 0 sobre Q es un divisor de A sub n vamos entonces a crear una lista de posibles ceros racionales de un polinomio recuerden que los racionales el conjunto de los racionales es apenas un subconjunto del conjunto de los reales lo que dicen es que si este polinomio con coeficientes enteros tiene raíces que estén en este conjunto de los racionales tienen que tener la forma P divisores de A sub 0 sobre Q divisores de A sub n para comprender esta proposición veamos los siguientes ejemplos es bien sencillo de aplicar primero resolvamos este ejemplo que me parece más ilustrativo vamos a mirar que este polinomio no tiene ceros racionales primero vamos a verificar si se le puede aplicar el teorema de los ceros racionales por supuesto todos los coeficientes de este polinomio son enteros miren 2 menos 1 1 y 2 son números enteros si este polinomio tiene ceros racionales son de la forma P divisores del 2 sobre Q divisores del 2 siempre es de la forma P sobre Q no Q sobre P empecemos a obtener los divisores del 2 al 2 lo dividen de forma entera el 1 y el menos 1 2 dividido 1 da 2 2 dividido menos 1 da menos 2 también el 2 se deja dividir de forma entera por el mismo 2 y por el menos 2 2 entre 2 da 1 otro entero 2 entre menos 2 da menos 1 un número entero los divisores del 2 son más o menos 1 más o menos 2 divisores enteros este 2 es este mismo cierto entonces tiene los mismos divisores enteros más o menos 1 y más o menos 2 hagamos un conjunto S que tenga los posibles ceros racionales de ese polinomio si ese polinomio tiene ceros racionales tienen que estar en este conjunto yo lo quise llamar S son de la forma P sobre Q entonces más o menos 1 sobre más o menos 1 siempre en esta dirección más o menos 1 sobre más o menos 1 da más o menos 1 aquí hay dos numeritos el más 1 y el menos 1 más o menos 1 dividido más o menos 2 da más o menos 1 medio más o menos 1 medio tiene que ir entonces en el conjunto de posibles ceros racionales de ese polinomio P de X más o menos 1 medio continuemos falta evaluar este más o menos 2 sobre más o menos 1 eso da más o menos 2 y más o menos 2 sobre más o menos 2 da más o menos 1 pero ese más o menos 1 ya lo teníamos aquí es decir que los posibles ceros racionales insisto de ese polinomio P de X son de la forma P sobre Q y son más o menos 1 más o menos 1 medio más o menos 2 y más o menos 2 medios que es más o menos 1 pero como ya teníamos el más o menos 1 acá en el conjunto no hace falta incluirlo nuevamente tengo entonces 6 posibles ceros racionales de ese polinomio el 1 1 medio y el 2 y los negativos de esto menos 1 menos 1 medio perdón y menos 2 vamos a verificar que ese polinomio no tiene ceros racionales ¿por qué? porque vamos a verificar utilizando el teorema del residuo que el polinomio evaluado en 1 da un número distinto de 0 el polinomio evaluado en 1 da 2 por 1 1 menos 1 más 1 más 2 como ustedes ven aquí da un número distinto de 0 por lo tanto 1 no es un 0 del polinomio lo que dice el teorema de los ceros racionales es que si este polinomio tiene ceros racionales están en esta lista posiblemente ninguno de ellos sea un 0 como es el caso posiblemente algunos de ellos si lo sean si ustedes evalúan el polinomio en menos 1 utilizando el teorema del residuo se van a dar cuenta que 2 por menos 1 a la 4 da 2 menos menos 1 a la 3 da más 1 menos 1 más 2 los invito a que hagan estas operaciones paso a paso nuevamente ustedes tienen que esto da 4 de hecho es un número distinto de 0 aquí dijimos ahorita que el 1 no es 0 de ese polinomio pero el menos 1 tampoco es 0 de ese polinomio hagan el ejercicio con p de un medio también les va a dar distinto de 0 háganlo ustedes mismos eso quiere decir que un medio no es 0 de ese polinomio si evalúan p de menos 1 medio da un número distinto de 0 por lo tanto menos 1 medio no es un 0 de ese polinomio y si hacen lo mismo con el 2 p de 2 da distinto de 0 y p de menos 2 también da distinto de 0 por lo tanto ni el 2 ni el menos 2 son ceros de ese polinomio el teorema de los ceros racionales no me ha dicho ninguna mentira lo que me está diciendo es que los posibles ceros racionales de ese polinomio se encuentran en esa lista este polinomio no tiene ceros racionales posiblemente reales si los tenga más no racionales recuérdese que un número racional es un número que puede escribirse como el cociente de dos enteros a y b para b distinto de 0 muy bien entonces ya sabemos que significa el teorema de los ceros racionales utilizaremos división sintética y el teorema de los ceros racionales en conjunción con otras herramientas que hemos aprendido para factorizar polinomios de grado superior que a lo mejor su factorización no puede obtenerse de forma fácil utilizando casos clásicos o básicos de factorización como diferencia de cuadrados suma de cubos diferencia de cubos etcétera veamos como cuál es la técnica con el ejercicio anterior ejercicio que había dejado para este momento nos dice utilice el teorema de los ceros racionales el teorema del factor y la división sintética para que hagamos una factorización completa en los reales de este polinomio una factorización completa en los reales dice que si este polinomio tiene grado 3 debe quedar factorizado como lineales y cuadráticas irreducibles en los reales es decir debe quedar como el producto de polinomios primos en los reales bien entonces este polinomio de grado 3 debo factorizarlo a lo mejor no es fácil de factorizar siguiendo casos clásicos de factorización fíjense que como no es una cuadrática no puedo aplicar ninguno de esos no puedo aplicar la fórmula cuadrática y no la puedo aplicar lo que hacemos entonces es decir hombre yo no sé cuáles son los ceros de ese polinomio vamos a empezar a probar si tiene ceros racionales si este polinomio tiene ceros racionales de hecho puedo aplicar el teorema de los ceros racionales porque todos los coeficientes son enteros si ese polinomio tiene ceros racionales deben estar en una lista vamos a hacer la construcción de esa lista es decir apliquemos primero el teorema de los ceros racionales para tener donde empezar el teorema de los ceros racionales dice que si ese polinomio tiene ceros racionales son de la forma P divisores del término independiente sobre Q divisores de aquel coeficiente del término que carga el grado aquí aparece un 1 de forma implícita los divisores del 2 término independiente son más o menos 1 dividen el 2 de forma exacta pero también más o menos 2 dividen el polinomio de forma exacta con el 1 solo tenemos dos casos más o menos 1 si este polinomio tiene ceros racionales son de la forma P sobre Q no Q sobre P P sobre Q tenemos entonces más o menos 1 sobre más o menos 1 1 sobre 1 da más o menos 1 ¿cierto? más o menos 2 sobre más o menos 1 da más o menos 2 tengo estas cuatro opciones 1 positivo y negativo 2 positivo y negativo aquí aplico el teorema de los ceros racionales ya tengo un conjunto donde empezar ese conjunto me dice hombre vamos a probar primero con 1 y menos 1 2 y menos 2 a ver cuál de esos o cuáles de esos valores hacen cero el polinomio en este caso el polinomio tendría cero racionales ¿cierto? muy bien incluso nos podríamos ayudar de la regla de los signos de descartes que aprendimos al principio de esta clase contemos las variaciones de signo en el polinomio P de X ¿cuántas variaciones de signo tengo? tengo está positivo negativo positivo tengo dos variaciones de signo el signo cambia dos veces eso quiere decir que tengo 2 o 0 ceros reales positivos en el polinomio P de X es posible que no tenga ningún cero real positivo en ese polinomio o es posible que si tengo uno tengo el otro tengo 2 ceros reales positivos en ese polinomio también podríamos verificar cuánto nos da P de menos X y evaluar sus variaciones de signo para que observemos si ese polinomio tiene ceros reales negativos si evaluan P de menos X ustedes por favor llenan el procedimiento donde yo no lo haga queda menos X a la 3 más 3X más 2 fíjense que hay una variación de signo el switch empieza abajo lo subo solo hubo que mover el switch una vez tuve una única variación de signo quiere decir entonces que tengo un cero real negativo estoy seguro que ese polinomio tiene un cero real negativo eso es otra pista quiere decir que no voy a empezar a lo loco aquí a calcular el polinomio con cualquier valor de ese conjunto porque tengan presente que ese conjunto puede ser bastante grande voy a empezar evaluando los ceros reales negativos posiblemente el menos 1 o hasta el menos 2 sean ceros reales de ese polinomio pero solo puede haber uno ¿cierto? a lo mejor es racional a lo mejor es o menos 1 o bien el menos 2 más no ambos que recuerden que ese polinomio tiene solo un cero real negativo bien entonces con esa pista recuerden el conjunto de posibles ceros racionales de ese polinomio es más o menos 1 y más o menos 2 evaluemos utilizando el teorema del residuo espero un residuo 0 cuando evalúe el polinomio en voy a empezar con este valor p de menos 1 si evalúe el polinomio en menos 1 me da lo siguiente me da menos 1 la 3 da menos 1 menos 3 por menos 1 da más 3 más 2 3 más 2 5 menos 1 4 ¿qué puedo decir del menos 1? que el menos 1 no es un cero real de ese polinomio hay residuo el residuo es 4 listo entonces ya sé que el menos 1 no es un cero de ese polinomio evaluemos de esta lista entonces el menos 2 a ver qué pasa el polinomio evaluado en menos 2 da lo siguiente menos 2 a la 3 da menos 8 menos 3 por menos 2 más 2 estoy evaluando ese polinomio en menos 2 cambio toda ocurrencia de x por menos 2 aquí lo que tengo entonces es menos 8 menos 3 por menos 2 da más 6 más 2 efectivamente aquí sí 6 más 2 8 menos 8 0 el polinomio evaluado en menos 2 da residuo 0 quiere decir que el menos 2 es un 0 y esto ya es muy importante porque si el menos 2 es 0 el teorema del factor nos dice que x menos el 0 es un factor del polinomio es decir si menos 2 es el 0 por el teorema del factor por el teorema del factor puedo estar seguro que x menos la raíz en este caso x menos menos 2 es un factor del polinomio es decir que yo ya sé que el polinomio p de x puede factorizarse de esta forma como el factor que acabo de encontrar que es x más 2 por otro polinomio q de x que todavía no sé quién es ¿cómo vamos a encontrar ese polinomio q de x con ayuda de la división sintética? apliquemos entonces división sintética permítame voy borrando por aquí pongamos todos los coeficientes del polinomio el coeficiente de x a la 3 es 1 el coeficiente de x al cuadrado es 0 porque no aparece allí menos 3 más 2 y vamos a dividir por x más 2 en este caso gamma el 0 que encontramos es menos 2 entonces pongo acá menos 2 apliquemos división sintética y ya sabemos que esta columnita que es la que le corresponde al residuo nos va a dar un 0 porque residuo es 0 ya aplicamos el teorema del residuo y nos dio 0 bajo 1 menos 2 por 1 da menos 2 0 más menos 2 da menos 2 menos por menos más 2 por 2 4 menos 3 más 4 da 1 menos 2 por 1 da menos 2 y sumen 2 más menos 2 da 0 ya nos esperábamos eso ya tenemos entonces cuál es el polinomio q de x porque aquí tengo los coeficientes un polinomio de grado 3 que tiene 4 coeficientes ya queda reducido acá con un residuo 0 y aquí aparece un polinomio de grado 2 ¿si? los polinomios de grado 2 tienen 3 coeficientes entonces yo ya sé quién es este q de x aplique división sintética y encuentro que q de x es x al cuadrado o 1 por x al cuadrado menos 2x más 1 si quieren seguimos aplicando este método pero ustedes acá pueden observar un trinomio cuadrado perfecto y ustedes ya saben cómo se factoriza este sin embargo podemos seguir aplicando esta técnica ya encontré ¿se acuerdan del teorema de los ceros el teorema que aplicamos ahorita la regla de signos de Descartes perdón nos había dicho este polinomio tiene un 0 negativo ese 0 negativo es menos 2 es único menos 2 los otros dos ceros de este polinomio deben ser positivos bien evaluemos entonces en este polinomio q de x cuando se hace 0 bien cuando este polinomio q de x se haga 0 todo el polinomio se hará 0 y ese polinomio q de x se hace 0 vamos a ver cuando vamos a probar con valores positivos de esta lista de la misma lista podemos reutilizar entonces el polinomio q de x que así habíamos llamado a este evaluado en otro valor digamos en 1 q de 1 me da lo siguiente 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1 y esto da lo que estamos buscando 1 menos 2 más 1 da 0 evaluando acá obtengo que da 0 por supuesto si ustedes hubieran tomado el valor de 1 y lo hubieran evaluado acá en el polinomio original también les hubiera dado 0 claro es que si hace 0 este factor del polinomio hace 0 todo el polinomio lo que quiere decir que si usted reemplaza acá por 1 directamente también se va a hacer 0 el polinomio como el 1 es un 0 de este polinomio quiere decir que el polinomio p de x puede expresarse así como x más 2 por como el 1 es un 0 tengo que x menos 1 es factor x menos 1 es factor y aquí aparece otro polinomio llamémoslo t de x todavía no sé cuál es ese polinomio pero con ayuda de la división sintética lo puedo encontrar tengo que dividir entonces este polinomio q de x que es este que tenía acá lo tengo que dividir por x menos 1 es decir este mismo polinomio que tengo acá lo voy a dividir por x menos 1 en este caso tengo que poner aquí gamma el valor que hace 0 el polinomio y el valor que lo hace 0 acabamos de demostrar es 1 entonces si aplicamos división sintética acá nuevamente vamos a observar que en esta columnita de acá no nos va a sorprender encontrarnos con un 0 aquí en el residuo porque el polinomio evaluado en 1 da residuo 0 bajamos este 1 1 por 1 da 1 menos 2 más 1 da menos 1 y menos 1 por 1 da menos 1 1 más menos 1 da 0 ya tenemos este polinomio t de x de acá aquí están los coeficientes de un polinomio de grado 1 en ese polinomio t de x me da disculpenme en ese polinomio t de x da este es el coeficiente de la x este es el término independiente menos 1 x menos 1 claro jóvenes ya lo esperábamos porque x al cuadrado menos 2x más 1 es un trinomio cuadrado perfecto y la factorización de ese trinomio cuadrado perfecto es x menos 1 elevado al cuadrado que es esto mismo que tenemos acá para emplear terminología que ya hemos utilizado en clases anteriores decimos menos 2 es un 0 del polinomio y 1 es un 0 del polinomio con multiplicidad 2 porque es 0 dos veces de ese polinomio bien entonces aquí aplicamos sucesivamente el teorema del factor y la división sintética para obtener ceros del polinomio del polinomio perdón ayudándonos de esta lista que teníamos al principio claro no se olviden que podemos estar de malas como en este ejemplo de acá que habíamos dado al principio teníamos un polinomio de grado 4 si quisiéramos factorizarlo utilizando primero el teorema de los ceros racionales nos hubiéramos embalado un poquito y la justificación es esta como el polinomio no tiene ceros racionales entonces debo utilizar otra técnica para tratar de encontrar cuáles son los posibles ceros de ese polinomio si me hubieran pedido que lo factorizara en este caso solo me pedían en el enunciado que verificáramos que no tenía ceros racionales y no los tiene pero cuando los tiene nos podemos ayudar muchísimo a partir del teorema de los ceros racionales verificamos cuáles de esos numeritos que nos quedan en la lista son ceros de ese polinomio es lo que tenemos acá si hubiésemos querido factorizar este polinomio de grado 4 el teorema de los ceros racionales no nos hubiera servido porque no tenemos un conjuntico donde iniciar esta factorización de este polinomio tendríamos que aplicar otras técnicas para finalizar la clase de hoy antes de empezar con su quiz vamos a hallar los ceros reales de este polinomio también conviene entonces tener como pista la listica vamos a hacer una lista aplicando el teorema de los ceros racionales es posible aplicar el teorema de los ceros racionales en este polinomio puesto que todos los coeficientes son enteros y el término independiente es distinto de cero muy bien ahora los divisores del menos 2 son más o menos 1 y más o menos 2 los dos los cuatro dividen de forma exacta al menos 2 y los divisores del 3 son más o menos 1 y más o menos 3 es decir que los posibles ceros racionales de ese polinomio son 1 más o menos 1 1 tercio más o menos 1 tercio 2 tercios más o menos 2 tercios y más o menos 2 bien es decir tengo 1 2 3 4 por 2 8 posibles ceros racionales de ese polinomio a lo mejor algunos de ellos lo sean a lo mejor no a lo mejor ninguno pero es un conjunto a partir del cual puedo empezar fíjense aplicando la regla de los signos de descartes que PDX tiene una única variación de signo eso es una pista muy buena porque como tengo una sola variación de signo quiere decir que tengo un 0 real positivo en ese polinomio eso lo puedo asegurar si evalúan PD-X el polinomio les queda así menos 3X a la 3 ustedes rellenan estas partes del procedimiento que yo omito menos 2X al cuadrado más 7X menos 2 miremos cuantas variaciones de signo hay empieza con el switch abajo lo subo una variación lo bajo dos variaciones solo hubo dos movimientos dos variaciones de signo eso implica que tengo que tengo o dos o cero ceros reales negativos en ese polinomio voy a empezar con los positivos porque fijo va un cero real positivo entonces voy a empezar a probar estos valores positivos algunos valores positivos aquí voy a empezar a probar entonces voy a evaluar por ejemplo el polinomio PDX en 1 a ver si de pronto el 1 es 0 polinomio evaluado en 1 si ustedes lo evalúan les da menos 8 ustedes por favor completen el procedimiento da menos 8 quiere decir que el 1 no es un 0 de ese polinomio bien voy a evaluar el polinomio entonces en 2 otro número positivo que aparece en esa lista el polinomio evaluado en 2 ese si da 0 como el residuo es 0 entonces que puedo decir puedo decir que el 2 es un 0 de PDX consecuentemente por el teorema del factor si 2 es un 0 x menos 2 es factor es factor de ese polinomio PDX eso que indica jóvenes eso indica que el polinomio PDX puede factorizarse así como x menos 2 por cierto polinomio digamos q sub 1x que todavía no conozco pero que lo puedo encontrar aplicando división sintética apliquemos división sintética para que observemos quien es ese polinomio q sub 1x primero pongamos todos los coeficientes de PDX 3 menos 2 menos 7 menos 2 un polinomio de grado 3 tiene 4 coeficientes y si divido entre 2 que 2 es el 0 de ese polinomio fijémonos que aparece allí nos esperamos un 0 en esta columna porque el residuo es 0 y este es el espacio que le corresponde al residuo bajo el 3 3 por 2 6 menos 2 más 6 da 4 positivo 4 por 2 da 8 menos 7 más 8 da 1 positivo 2 por 1 2 menos 2 más 2 da 0 quiere decir que ese polinomio q sub 1x tiene estos coeficientes 3, 4, 1 y 2 es un polinomio de grado 2 una cuadrática lo voy a poner aquí 3x al cuadrado recuerden bajamos un polinomio de grado 3 a 1 de grado 2 más 4x más 1 ustedes podrían factorizar ese polinomio de grado 2 utilizando la fórmula cuadrática o más bien encontrar los ceros directamente puesto que eso es lo que me piden en este ejercicio ya tengo uno de los ceros 2 es un 0 de ese polinomio bien 2 es un 0 real de ese polinomio ok y eso está expresado acá en este factor puesto que si 2 es 0 x menos 2 es un factor los otros ceros de aquí podrían encontrarse con ayuda de la fórmula cuadrática que vimos hace algunas clases pero si queremos seguir utilizando esa técnica yo ya sé que tengo un 0 real positivo y es el 2 los demás ceros si los hay son negativos muy bien entonces podríamos probar en este polinomio o en este en cualquiera de los dos cuando se hace 0 para algunos valores negativos que aparecen acá que podemos ir probando voy a probar acá porque es más fácil probar en una cuadrática que en una cúbica pongámoslo aquí el polinomio lo habíamos llamado q sub 1x que es ese polinomio de grado 2 que tenemos aquí 3x al cuadrado más 4x más 1 y voy a sustituir x por cierto valor negativo para empezar con los más fáciles digamos menos 1 si evaluan el polinomio q sub 1x que es este en menos 1 les da 0 eso quiere decir que menos 1 es 0 de q1x y no solo es 0 de q sub 1x es 0 del polinomio p de x es 0 del polinomio original p de x y por el teorema del factor como menos 1 es un 0 de este polinomio quiere decir que x menos menos 1 es decir x más 1 es un factor de el polinomio general y de este polinomio de acá quiere decir que el polinomio q sub 1x se puede factorizar así como x más 1 que es el factor que recién acabamos de encontrar por el teorema del factor por otro polinomio que todavía no sé quién es llamémoslo q sub 2x que podemos encontrar con ayuda de la división sintética basta con dividir qx estos son los coeficientes de qx q sub 1x basta dividirlo por x más 1 aquí ponemos el 0 que acabamos de encontrar que es menos 1 si aplican división sintética ya nos esperamos que aquí aparezca un 2 bajan el 3 por menos 1 da menos 3 4 menos 3 da 1 positivo menos 1 por 1 da menos 1 y aquí aparece el factor lineal q sub 2x que me hacía falta es decir aquí debe aparecer 3x más 1 estoy poniendo este polinomio lineal los coeficientes que recién encontramos acá y a partir de esa factorización completa de ese polinomio puedo encontrar cuáles son los ceros reales empecemos este polinomio se hace 0 x menos 2 se hace 0 cuando x es igual a 2 es muy fácil miren cuando x menos 2 se hace 0 despejan la x sencillo cuando x es igual a 2 entonces tengo que x igual a 2 es un 0 del polinomio para este factor de acá este factor se hace 0 cuando x es igual a menos 1 claro ya habíamos encontrado que menos 1 es un 0 del polinomio recuerden x más 1 cuando se hace 0 despejan a x cuando x sea igual a menos 1 perfecto menos 1 es el otro 0 cuando este factor 3x más 1 se hace 0 cuando escribamos 3x más 1 se hace 0 cuando el se haga 0 se hace 0 todo el polinomio si despejan a x les queda así 3x es igual a menos 1 y si despejan a x les queda menos 1 tercio no se si recuerdan que menos 1 tercio estaba dentro de su lista de posibles ceros racionales efectivamente x igual a menos 1 tercio también es un 0 del polinomio este polinomio de grado 3 tiene estos 3 ceros reales el 2 el menos 1 y menos 1 tercio la factorización es completa además puesto que aparecen lineales y cuadráticas irreducibles en este caso aparecen 0 cuadráticas irreducibles recuerden que una cuadrática es irreducible cuando ya no puede seguirse factorizando en el sistema en consideración entonces aquí no hay cuadráticas irreducibles en los reales muy bien entonces solo pueden aparecer lineales o cuadráticas irreducibles en los reales aquí solo aparecen lineales polinomio de grado 3 3 factores 3 raíces con esto damos por terminada entonces la sesión de hoy si tienen alguna pregunta por favor no la hacen llegar al chat y con mucho gusto estaremos respondiendo sus sus inquietudes o preguntas no la hacen la sesión no la hacen no la hacen CC por Antarctica Films Argentina